Obstáculos que te ayudan a crecer Dos amigos se encontraron en un bar para hablar, pues uno de ellos necesitaba desahogarse por algunos problemas que estaba teniendo en la universidad. Después de saludarse y hablar de algunas trivialidades, el joven con el problema le dijo a su amigo Te pedí que vinieras porque necesito tu ayuda. Su amigo se preocupó por el tono serio y le pidió que continuara. Voy a abandonar mis estudios en la universidad y no sé cómo decirle a mi familia. Esperaba que me dieras tu opinión de cómo hacerlo. El joven se sorprendió con la noticia y se entristeció porque eran amigos desde la infancia y sabía cuánto había deseado estudiar esa carrera. Por ese motivo, concluyó indagar más para saber qué lo impulsaba a tomar esa decisión tan radical. Está bien, yo te puedo ayudar, pero primero quisiera saber por qué quieres dejar tus estudios. El joven le confesó ¿Sabes? En este nuevo semestre tengo un profesor muy estricto. Es conocido por el alto porcentaje de alumnos que reprueban su materia. No tiene sentido intentarlo. Su amigo le dijo con una sonrisa Te voy a contar una historia que leí hace poco y creo que se ajusta perfectamente con tu problema. Es sobre una piedra en el camino. Dice que el distraído tropezó con ella. El violento la arrojó a otros. El emperador la utilizó para construir. El campesino se sentó en ella y descansó. Los niños vieron un juguete en la piedra. David venció a Goliat con una. Y Miguel Ángel hizo una bella escultura en todos los momentos en que tenía una enfrente. Sabes, en cada caso que te acabo de contar, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. Tu profesor es una piedra en tu camino. Tú decides si renuncias por ese obstáculo o lo ves como una oportunidad para crecer, salir adelante, levantarte y aprender más. Los obstáculos en nuestra vida son como esa piedra. Es tu trabajo aprovecharla para tu crecimiento. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Ahí podrás encontrar y escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima.